Andar, salir, detrás de uno Y así dejar atrás a uno Todo lo que hay que hacer para dejar de ser Resucitar y beber ¿Por qué quieres hacer lo que ya hiciste ayer? Si eso ya lo sabes ¿Por qué quieres hacer lo que ya hiciste ayer? ¿Por qué quieres hacer lo que ya hiciste ayer? ¿Por qué quieres hacer lo que ya hiciste ayer? ¿Por qué quieres hacer lo que ya hiciste ayer? ¿Por qué quieres hacer lo que ya hiciste ayer? ¿Por qué quieres hacer lo que ya hiciste ayer? ¿Por qué quieres hacer lo que ya hiciste ayer? Saber